Esta es la moto que carga nuestro paisano del estado Lara de Venezuela de Barquisimeto, aquí tenemos a Grayson y a Llorini algo así parecido pero hace cuánto partieron de Venezuela? Ya hace casi cuatro meses que salimos del país ¿Cuatro meses en qué mes? Agosto, el 9 de agosto salimos de la casa, el 11 de agosto salimos del país Y ustedes están recién casados, salieron de Venezuela Estamos disfrutando la luna de miel, ella quiso hacer una luna de miel diferente y bueno que más que esto O sea que la luna de miel la están pasando por toda Sudamérica prácticamente Si, es un lindo crucero ¿Regresan a Venezuela? De visita ¿De visita y eso por qué? Porque nos vamos a radicar en Rosario, Argentina ¿Y cuál es el motivo de salir de Venezuela? La situación del país, nada más y nada menos Pero esto lo tenía programado antes de casarse Sí, nosotros ya estábamos pensando en emigrar del país debido a la linda situación que hay en Venezuela O sea que notas el sarcasmo Pero sé que toda Venezuela va a responder y va a salir de esta desgracia que la que estamos viviendo Nosotros luchamos lo más que pudimos Pero ya estamos agobiados, estamos recién casados Queremos iniciar nuestra vida, nuestra familia Y en Venezuela ahorita es imposible Imposible para unas personas normales y trabajadoras como lo somos nosotros De verdad que, bueno Bayron Gracias, un placer por haber compartido con nosotros Por haber sido parte de nuestra ruta que tanto quisimos alcanzar Y bueno, lo logramos Bueno, ahora háblame un poco del resumido del recorrido ¿Qué tal le ha parecido que atravesaron Colombia, Ecuador, Perú Y van para Chile y Argentina? No, excelente, excelente De verdad que cuando ya salimos de... Cuando apenas pisamos Cúcuta Nos dimos cuenta de la diferencia Que... Diferencia cultural Que existe entre varios países Las cuales están divididas por unas fronteras políticas Más nada, esa es la única división que hace Bueno, yo los espero pronto Que regresen a Venezuela Tienen que regresar nuevamente a Venezuela Para manejarse mucho Porque es un país hermoso Lleno de... De linda cultura El país es... Es lo mejor que tenemos en... En Sudamérica Venezuela Así que no se me aleje mucho de Venezuela No, nada mi pana Y felicidades pues Gracias hermano Felicidades A todos los invitamos hacia Venezuela Es un hermosísimo país Y pueden contar con la ayuda de todos nosotros Desde San Cristóbal hasta el Estado de la Aries Por toda Venezuela Van a contar con toda la ayuda de nosotros Y Michelena Estaremos por allá muy pronto Bueno, no se me encadenen mucho Mira, aquí tenemos a nuestro pana A nuestro pana A nuestro pana A les...